Tengan ustedes muy buenas noches. Quiero de verdad agradecer la presencia de cada uno de ustedes porque es una manera como tiene que respaldarse a un grupo de jóvenes que tienen ese entusiasmo y la ilusión de brindar lo mejor de su danza y qué mejor oportunidad. Que estamos aquí sus amigos y los que realmente somos peruanos que somos conscientes de que si no tenemos el respaldo que se quisiera son ustedes los que con su presencia van a respaldar y ellos van a llevarse un lindo recuerdo del Perú llevando sus danzas por diferentes partes del mundo. Es algo importante. Paco tiene la sorpresa para darles a ustedes. Le voy a ceder los micrófonos a Paco. Bueno, la sorpresa es también para ustedes. Le hemos escogido a Amanda porque ella fue una de las figuras que siempre me impresionó por la vestimenta y belleza que tiene. Y siempre tenía la idea cuando la veía en televisión, la veía de decir qué mujer más hermosa, qué mujer para vestirse y lucir. Yo quería invitarla a ella y por eso que mis chicas siempre lucen también bien. Y bueno, le hemos traído una pequeña sorpresa y quisiéramos que lo abran para que ella misma lo vea. Que lo abran, ¿no es cierto? Que lo abran. Además quiero invitarlos. Este 7 de julio está de cumpleaños. Así que Amanda está cumpliendo años el 7 y el 7 también tenemos un evento muy lindo y los invitamos a todos ustedes al Superbordo. Espero que esté con la vida. Y les perdemos muy bien el regalo para la asamblea Amanda Portales. Esta es la kendina de la asamblea de la asamblea de la música en el mundo. Ahí dice Perú Alfa, Amanda Portales. Gracias, Madrina. 2, 7 de 2004. Teatro Felipe, Pablo y Añala. Muchas gracias. Y seguimos con los que pasaron. Muchas gracias, Paquito, y creo que ese cariño de ustedes para con su amiga, artista Banda Portales, eso significa mucho, porque siempre nos tienen en su corazón aquellos jóvenes que tratan de mejorar su arte y en cuanto a la danza. Muchas veces conversé con Paco y le dije, todo entra por la vista, hay que estar muy bien y pararse bien en un escenario y siempre con la sonrisa flor del árbol. Ustedes también tienen que hacer lo propio, ya saben, ellos han estado en algunas oportunidades a través de algunos programas de televisión, como la parte coreográfica de Amanda Portales. Yo realmente me siento comprometida para que este grupo, que tiene muchas ganas, son jóvenes ellos, tienen mucho camino que recorrer. Si Dios le ha permitido poder viajar a otros países que de repente uno en sueño quisiera llegar a esos lugares, pero gracias al arte podemos hacerlo. Y gracias a la familia que respalda y a los amigos que de alguna manera se identifican plenamente con sus danzas. Por Dios que sí, quiero pedirles un súper fuerte aplauso para esta juventud, para ustedes y para los calcados. No lo van a recordar y que sigan por siempre adelante.